Colectivos, clubes y deportistas de la ciudad de Úbeda ya pueden disfrutar de las mejoras que se han llevado a cabo en el pabellón polideportivo Antonio Gutiérrez el Viejo. Se han colocado cuatro canastas colgantes y se han arreglado las dos transversales, a las que se han cambiado el tablero y el aro, para dar más dinamismo y opciones a los seguidores del baloncesto. Se han cambiado las porterías y se ha mejorado el equipo de megafonía. Algunos detalles como la colocación de dos cortinas verticales para que distintos usuarios puedan utilizar la pista simultáneamente. Por otro lado, se arreglará también uno de los problemas históricos del pabellón, el agua. Debido a esto, se aumentará el acumulador, como han reclamado los usuarios de las instalaciones. Las obras se han hecho de la mano de los colectivos y escuchando las peticiones que ellos tenían, junto con los usuarios.